el hipismo es un deporte inigualable que brinda emociones incomparables y desde este instante para ustedes al aire el programa en sintonía con la previa épica un espacio donde escucharás los pronósticos que marcan la diferencia y muchas informaciones más recibimos al hombre de equilates antonio gil y su equipo grandes ligas saludos a todos los amantes del hipismo venezolano bienvenidos a su programa en sintonía con la previa épica como siempre bajo la dirección y producción de margaret álvarez en la parte gráfica y tecnológica la princesa daniela molina esta semana me acompañan dos grandes ligas de lujo francisco martínez y mi estimado amigo rené ríos con mucho gusto un servidor antonio gil está dispuesto ya a compartir con ustedes las valiosas orientaciones que buscarán marcar la diferencia tanto mañana sábado 22 de enero en valencia y el domingo en la rinconada los retirados oficiales que manejamos vamos a tomar nota de una vez por favor en la segunda competencia del programa de este 23 de enero en la rinconada está retirado el ejemplar número 2 runway número 2 de allí nos trasladamos a lo que será el 5 y 6 nacional 5 y 6 nacional emoción que paga en la primera válida quinta competencia del programa está retirado el ejemplar número 3 azul también está retirado el ejemplar número 4 huracán diego y el número 10 príncipe piero así que son tres los retiros en la primera válida de este 23 de enero en la rinconada 3 4 y 10 retirados de la primera válida y en la segunda válida sexta competencia del programa está retirado el ejemplar número 9 mister hill son los retirados oficiales que manejamos en este instante les recuerdo y los invito a seguirme en la red social twitter arroba antonio gil guión bajo 1 arroba antonio gil underscore 1 también me pueden seguir en instagram con la misma cuenta arroba antonio gil guión bajo 1 les recuerdo que también es importante apoyar nuestra labor únanse a nuestro canal con mucho gusto semana a semana brindamos este programa para todos ustedes y ahora más renovado es muy importante su apoyo por supuesto pueden darle allí a la campanita activar las notificaciones y por supuesto suscribirse a nuestro canal inigualable sintonía ganadora vamos a comenzar con las orientaciones de lujo para esta semana y de una vez vamos a entrar en materia porque lo que esperamos es grandioso imponentes esta semana como ya les indiqué tendremos dos jornadas interesantes en nuestro hipismo nacional nueve competencias en valencia diez en la rinconada y dos ejemplares que lucen inmenso grandes imponentes esta semana se los voy a indicar a continuación en valencia tercera válida sexta carrera del programa en distancia de 1100 metros una prueba muy pero muy interesante donde realmente el ejemplar número 2 el ingeniero luce transformado viene de hacer y ejecutar una gran carrera que lo califica ampliamente para repetir para ganar de nuevo creo que es sin duda el gran imponente de valencia el ingeniero número 2 en la sexta carrera en la rinconada un plato muy interesante con dos pruebas selectivas las primeras dos pruebas de corte selectivo de este 2022 bueno nos vamos a detener en lo que será la segunda competencia del programa en distancia de 1800 metros y hay que destacar que esta semana en la rinconada comenzarán las competencias con dos pruebas en esta distancia de 1800 metros una distancia preferida para muchos típicos y bueno vamos a ver qué nos deparan estas competencias sin duda el ejemplar rey vulcano número 8 luce imponente es el imponente de esta jornada en la rinconada adecuada la distancia para su forma de correr este ejemplar tiene una gran capacidad de ejecutar un buen remate creo que la distancia es apropiada para que de una vez salga de esa mala racha y obtenga una gran victoria así que rey vulcano número 8 va a defender el imponente en la rinconada bueno mi gente continuamos con todos los hierros y ya está listo viene con todo el hombre del estuco chéverísimo francisco martínez adelante hermano saludos a todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa hípica el programa de mi hermano y de mi amigo antonio gil quien les habla francisco chéverísimo martínez listo ya para ofrecerles a todos ustedes la información que necesitan que requieren y que ustedes se merecen para hacerse ganadores en el difícil juego de las mayorías esta semana doble programa de carreras valencia el sábado la rinconada el domingo vamos directamente con la información de valencia en valencia la línea chéverísimo que también jugará como el especial de cierre de esta semana en el óvalo carabobeño será el número 1 caribbean thunder en la sexta válida para el juego del 5 y 6 no aparece entre los tres primeros favoritos de la gaceta hípica pero este ejemplar tiene una gran oportunidad está muy bien trabajado por dentro y con este jinete graciel este caballo caribbean thunder va a ser un hueso duro de roer y juega como la línea chéverísimo y el especial de cierre en la sexta válida de valencia y el datazo chéverísimo una yegua con la cual vamos a insistir porque es una yegua que en su última oportunidad la indicamos con características de línea no respondió pero haciéndole el seguimiento la número 7 casilda zafra en la quinta válida lista para ganar y sorprender como el datazo chéverísimo en valencia en la quinta válida de allí directo al óvalo cara del óvalo de caracas a la rinconada vamos a indicarles como la línea chéverísimo en la cuarta válida el número 8 constancy número 8 en su última la retiraron a última hora no pudo correr pero si esta yegua tiene escorre libre de inconvenientes y tiene un remate efectivo como el de su última oportunidad esta yegua constancy será muy difícil de derrotar así que el número 2 el número 8 constancy número 8 en la cuarta válida como la línea chéverísimo para la rinconada este domingo y en la sexta válida vamos a indicarles el datazo y especial de cierre chéverísimo que no puede ser otra que la yegua maléfica número 2 este es el mismo caso del caballo el de valle este esta yegua viene de una carrera sumamente irregular en su última está abierta una investigación a su jinete jefferson días de la última válida para el juego del 5 y 6 esta yegua corre como tiene que correr es difícil que pierda esta carrera y como tal la damos como el datazo y el especial de cierre chéverísimo la número 2 maléfica número 2 en la sexta válida gracias a todos los oyentes en sintonía ganadora y continúen con mucho más en la voz de nuestro hermano y nuestro amigo antonio hill muchas gracias francisco luciéndose con esas valiosas informaciones chéverísimas continuamos con nuestro espacio recordándoles que ya está disponible la previa y pica edición número 116 para valencia y la edición 117 para la rinconada me la pueden solicitar vía whatsapp más 584 264 185 141 o la descargan en www.sintoniaganadora.blogspot.com los kilates de la semana los kilates etiqueta de lujo que siempre busca en alto porcentaje los buenos dividendos esta semana en valencia no será la excepción vamos a concentrarnos en esos kilates que van a defender con toda esta etiqueta de la semana así en la primera competencia del programa abriendo cancha como bien se dice en 1300 metros el buen dividendo lo va a defender este ejemplar número 3 braganza esperando que pueda correr allí controladito bien administrado por supuesto y buscando el momento preciso para intentar ejecutar ese gran remate esa capacidad corredora que tiene este ejemplar en los metros finales debe desarrollarse en su máximo nivel y esperamos que braganza número 3 apertura en valencia como el especial de quilates luego en lo que será la octava competencia del programa quinta válida para el 5 y 6 el segundo quilate valenciano vamos a ligarlo en 1400 metros que prueba esta vamos a esperar otro gran remate con amalia's hair número 3 pienso que esta yegua debe tronar en los metros finales y en esta oportunidad será imbatible así que amalia's hair va a defender el segundo quilate en valencia para este 23 de enero en la rinconada dos grandes quilates de lujo tomen nota en lo que será la cuarta competencia del programa en distancia de 1400 metros una prueba realmente interesante recuerden que es el clásico francisco de miranda yo pienso sin duda que este ejemplar el gran mario tiene gran posibilidad de triunfar con su remate en esta oportunidad la prueba creo que le favorece mucho debe presentarse mucha pelea en punta entre dos o tres ejemplares y él va a tronar en los metros finales para llevarse la victoria selectiva así que el gran mario número 3 mi primer quilate de este día domingo en la cuarta luego el segundo va a participar en el 5 y 6 nacional séptima competencia del programa tercera válida para el 5 y 6 en 1100 metros una prueba de velocidad pura donde el número 10 ardenas debo destacar que este ejemplar en previos pronósticos de otras competencias donde ha participado siempre lo he tenido o lo he dejado allí un poco no olvidados y un poco alejado de las primeras opciones pero creo que le consiguieron la vuelta un ejemplar que ahora puede correr administrado puede correr muy cerca de los punteros y rematar en corto de manera perfecta así que el número 10 ardenas va a defender mi segundo quilate en la rinconada ahora le damos la bienvenida de nuevo a nuestro programa a un gran amigo a un gran colega desde el zulia rené ríos el hombre de ríos de ganadores muchísimas gracias al colega antonio gili agradecido una vez más con el amigo antonio gil por la amable invitación al programa en sintonía con la previa épica a través de sintonía ganadora sobre supuesto saludando a todo ese gran equipo que conforma este prestigioso programa y muy contento de reaparecer una vez más en sintonía con la previa épica estamos listos para llevarles dos regalos para la jornada del hipódromo la rinconada que constará de 10 competencias donde por supuesto comienza la temporada clásica con los clásicos francisco de miranda para los potros y para las potrancas el clásico hambres bello nosotros vamos a regalarles dos informaciones la primera será precisamente en la primera competencia se trata de la número 5 de nene número 5 con la monta de jaime el lugo júnior luego de su debut victorioso su vida agrupación lo hizo muy bien arribando cuarta detrás de la yegua en chicos ahora vamos a abrir la jornada ganadora con esta número 5 de nene número 5 y en la del 5 y 6 vamos a indicarles en la quinta válida al ejemplar el gran oli número 5 con la monta de robert capriles anda extraordinario en cancha y creemos que este lote no lo va a detener para buscar su tercera victoria al hilo así que en la quinta el ejemplar el gran oli nuestro segundo regalito con esta información nosotros retornamos nuevamente a los estudios de sintonía ganadora con más de la previa épica y nuestro compañero y colega antonio gil muchas gracias rené ríos luciéndose excelente como siempre nuestro buen amigo rené ríos con sus valiosas orientaciones recuerden que en este espacio los pronósticos que brindamos buscan marcar la diferencia y aprovecho la oportunidad para invitarlos a sellar a sellar el 5 y 6 nacional emoción que paga esperemos que esta semana ese 5 y 6 haga que muchas familias que muchos marquen la diferencia y que cambien por supuesto para bien sus vidas económicamente así que a sellar con mucho positivismo con mucho positivismo con fe el 5 y 6 nacional líneas inigualables de la previa épica ajá ahora si llegó el momento esperado porque vamos a indicar vamos a tomar notas de las líneas inigualables de quilates de esta semana en valencia vamos a ubicarnos en lo que será la séptima cuarta competencia válida del 5 y 6 en valencia una prueba muy interesante donde yo voy a insistir voy a repetir con este ejemplar número 3 cañaveral en esta oportunidad luce más sólido para buscar la victoria luce imponente realmente de hecho este ejemplar debe ser el máximo cotizado en la pizarra y bueno no nos queda otra que ligarlo con todo como la gran línea del 5 y 6 cañaveral número 3 va a defender la línea inigualables de quilates para esta semana en la rinconada bueno el tema de la rinconada es más interesante aún por el concepto de buscar el buen dividendo no nos detenemos en lo que será la primera vale una prueba muy parejita prueba que se va a disputar en 1200 metros nada sencilla son ejemplares que se puede decir no gozan de la gran calidad corredora pero si es un lote muy interesante donde la paridad en competencia debe brindar muchas emociones sin embargo pienso que esta gran línea radial de quilates escogida va a defender con todo nuestra etiqueta nuestra pasión y nuestro pronóstico así que vamos a ponerle buena vibra el número 7 arenado este ejemplar debe salir constante allí a perseguir o si se descuidan a tomar la delantera arenado constante allí adelante peleando o solo en la punta va a buscar va a luchar para ganar y responder como la línea de quilates el número 7 arenado línea radial inigualable de quilates bueno mi gente hemos llegado a la parte final de nuestro espacio espero que sea del agrado para todos ustedes los hípicos de corazón los que semana a semana disfrutan de este inigualable deporte y recuerden que aquí estaremos semana a semana buscando brindarles las mejores opciones para que sellen sus distintas combinaciones en el 5 y 6 nacional emoción que paga y en sus otras interesantes jugadas que con agrado y con mucha pasión la realizan semana a semana recuerden apoyen nuestro trabajo nuestra labor suscríbanse a nuestro canal sintonía ganadora denle a la campanita dejen su comentario y sigan semana a semana con nosotros con la mejor buena vibra hasta la próxima